No tiene el cual esta noche especial La llamada estrella nocte Me ha brillado, las estrellas brillan Esta dulce perda con te Si estás con quien amas Y yo soy más ancien No dudará, no olvidará Y el amor patró el cielo No tiene el cual esta noche especial De amor celestial Esta dulce perda con te La llamada estrella nocte La llamada estrella nocte La llamada estrella nocte